Decide de una vez si te quedas o te vas Demuestra tu interés, pero no me atormentes más Decide de una vez si te quedas o te vas Demuestra tu interés, pero no me atormentes más Quiero continuar así, sufriendo con tu indecisión Como si te burlaras de mí, lastimando mi corazón Siempre por cualquier disgusto coges tus maletas Pero casi nunca llegas a la puerta Se te echó costumbre ponerte a llorar Mira pienso que no es justo, quiero que hoy te des cuenta Por eso he decidido dejar la puerta abierta De paso te quedas, más no pienso aguantar Decide de una vez si te quedas o te vas Demuestra tu interés, pero no me atormentes más Quiero continuar así, sufriendo con tu indecisión Como si te burlaras de mí, lastimando mi corazón Siempre por cualquier disgusto Siempre por cualquier disgusto coges tus maletas Pero casi nunca llegas a la puerta Se te echó costumbre ponerte a llorar Mira pienso que no es justo, quiero que hoy te des cuenta Por eso he decidido dejar la puerta abierta De paso te quedas, más no pienso aguantar De paso te quedas, más no pienso aguantar Música 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 Música